¿Qué pasa chavales? Mi nombre es RipRebox y bienvenidos de vuelta a otro vídeo para el canal. Como veis ya estamos en el setup predefinido para hacer los unboxings y es que como estáis viendo tanto por aquí y no sé si lo veis también por aquí, volvemos a traer la colección de Salvat oficial de Ubi, porque al fin y al cabo esto es un paquete que va a venir regularmente, si no me equivoco a lo mejor uno cada mes o más o menos, y vamos a tener nuevas figuritas. Como recordáis en el unboxing anterior hicimos a Altair que fue la primera entrega, la segunda que fue Edzio y por lo último teníamos a Heizan Kenway como tercera, el padre de Conor, ¿Qué nos encontramos? Una segunda, por decir así, edición, mejor dicho vamos a decir como entrega, al fin y al cabo, porque estas fueron las tres primeras y aquí por lógica nos vienen las siguientes. Sé cuál es una de ellas, sé que una es Jacob Fry, porque me acuerdo y porque ya la he visto anunciada por tiendas y por otras cosas, así que esa espero que ya venga directamente, pero tengo intriga por saber cuál es la siguiente, porque al fin y al cabo, no sé cuál es. Así que bueno, entiendo que van a venir las dos figuras aquí dentro directamente, si no, cuando veáis una tendréis el primer plano, que sé que en el anterior episodio me lo olvidé, pero este no os preocupéis que lo vais a tener, o sea, tendréis este, si no abro un pequeño corte y cuando venga la siguiente continuaré con mí. Pero bueno, no me quiero enrollar, vamos a abrirlo y vamos a ver con qué nos sorprende esta vez. Bien, ha sido bastante más rápido que una figura normal de Ubi, que soy transmitirlo, pero bueno, la caja no tiene mucho más, vale, edición salvar, nos lo pone dos veces y aquí abajo tengo lo típico de dirección de envío, que eso no hay que enseñar. Pero bueno, abrimos como siempre la caja y creo que sí, y me acabo de hacer spoiler porque acabo de ver el nombre. Bien, vamos a abrir primero este de aquí, que es la cuarta entrega de salvar. Por un lado tenemos a Jacob Fry, los típicos hermanos Fry, si es verdad que prefiero a Ubi, pero bueno, no se puede todo en esta vida, ya veremos cuándo la conseguimos, porque al fin y al cabo estoy viendo que la colección va a ser muy extensa y llegará un momento que en verdad se volverán muy caras, que es lo típico que suele pasar con esto de aquí. Si todos valen 10 euros o así más o menos, seguramente termine la colección, aunque sean muchos, pero de momento vamos a ir poco a poco. Como siempre, la colección oficial nos trae el librito, donde en este caso vemos, nos viene el Jacob. Acá la han puesto en la imagen, o sea, está muy bien hecha en cuanto al traje, ¿vale? Es lo primero que tengo que decir. Los trajes son los que más están currados, si es verdad que en estos casos la cara no es lo que mejor puedes hacer. Puedo cerrar de momento la caja un poco, así que un poco más estética. Bien, nos dice lo que utilizó, nos habla de Henry Green, que a lo mejor es otro de los personajes que tenemos por aquí, que estaría bastante guay. Nos habla de las pistolas, los puños americanos, los personajes del juego de interés, cosa que me mola bastante. Nos habla de los sitios más lógicos de Londres, en este caso, y el transporte de Londres, porque en este caso, si recordáis, es la parte de nuestro trayecto, y Londres, al fin y al cabo, es donde está situado. Si es verdad que me acabo de fijar de que en esta parte no te vienen los enemigos, cosa que podría estar bastante guay si deciden sacar a Ivy y ponerle los enemigos. Pero bueno, como siempre, podemos abrirla por aquí. Podemos abrirla también por aquí, si no me equivoco. ¿Vale? O sea, esto va a ser un poco más rápido. ¿Qué va a ser más rápido esto? Porque al fin y al cabo, como no es una figura de las grandes en ese sentido, ¿vale? Como siempre, certificado de autentificación, cosa que me gusta bastante, que lo lleve, la verdad. Porque, aunque las figuras no sean así de una calidad espectacular, ¿vale? Digamos, esto hay que tener en consecuencia de que esto no son figuritas que ha hecho Ubi, ¿vale? Como tal, esto es edición salvar, que Ubi se las ha cedido, cosa que podría haber hecho Ubi tranquilamente en su página de internet. Pero bueno, de aquí, tranquilamente, podemos sacar a Jacob, que viene con su bastón. Si es verdad que la cara está bastante mal hecha, ¿vale? En las caras aquí, al ser tan pequeños, no se puede quejar uno mucho. El bastón está un poco deble, pero mola el detalle de que venga con el guante. Si es verdad que está bastante guay, o sea, los trajes son lo que mejor tenemos, ¿vale? Y lo dejamos por aquí. Pero bueno, cuando termine de enseñar el segundo, o sea, nada más sacarlo de la caja, tendréis directamente los primeros planos, porque al fin y al cabo es así como me gustan. Las dos figuras, los dos planos. Y bien, el siguiente en salir es un enemigo. Así que el segundo, ya tenemos tres asesinos, dos enemigos. Pero antes, os voy a enseñar esto de aquí. Os voy a enseñar esto de aquí, porque si no me equivoco, es una cartera de Assassin's Creed, que me viene directamente por haber hecho la segunda. Es de este cuero un poco malo, dentro de lo que cabe, ¿vale? Pero está bastante bien por el simple hecho de que tiene las dos, por lo que veo. Tiene aquí un bolsillito para guardar, por si no quieres, pero estoy fijándome que está, creo que medio roto. Porque si yo hago así, o sea, este lado no se abre. Y este lado tampoco. Vale, porque este tengo que abrirlo. Vale, vale, vale. Vale, pues vamos a abrir este. Y bueno, está bastante bien. Así como cartera, no lo veo mal. Bueno, si es verdad que lo que quiero yo realmente no es la topa y lo que quiero es el estante para sus figuras, porque al fin y al cabo es donde mejor quedan expuestas. Pero bueno, vamos con el siguiente. Y por aquí os presento a César Borgia. Enemigo de Assassin's Creed... Bueno, tres no. Assassin's Creed La Hermandad. Iba a decir tres pensando que es el tercero cronológicamente. Pero bueno. No me esperaba que fuera este. No me acordaba sinceramente que fuera César Borgia. Pero la verdad es que es uno de los enemigos que mejor ha representado Ubi, creo yo. Si es verdad que es un poco sádico, lo dejaremos aquí. Y que le gusta acostarse con su hermana, también lo dejaremos por ahí. Esto si no, para eso, para lo que no entendáis, Juego de Tronos está bastante bien, ¿vale? Bien. Me gustaría saber un poco de qué nos va a hablar. Voy a dejar por aquí la cartera. Voy a dejarla por aquí de fondo, a lo mejor, que se vea un poquito y ya está. ¿Vale? En la colección... Es que me encantan las caras, porque veis como que el dibujo está súper... O sea, el traje está súper bien hecho, ¿vale? Pero las caras no se puede hacer mucho más al ser pintura. Bien. Vemos los estandartes. Vemos a Lucrecia Borgia. Vemos a Rodrigo Borgia. Leonardo da Vinci, ¿vale? Siempre desafiante. Una historia de violencia. En fin y al cabo aquí, de fondo, ponedse de Fury. Figura que no tengo, por cierto, y que me gustaría tener. Nos enseña un poco Roma y las máquinas de muerte de da Vinci, porque si recordáis, las necesitamos para derrotar a César Borgia. La verdad, un bonito detalle que las hayan puesto así. ¿Vale? Me gusta. Me gusta el detalle. Muy bien, Alejandro. O sea, quieres sacarle y la pones. No está mal. Bien. Vamos a sacar este también. Este por aquí. La verdad es que quería hacerlo, ¿sabes? Un poco más rápido, porque sé que el anterior se fue lo de tiempo y este quería hacerlo un poco más rápido, porque la verdad es como no son tantas las figuras y a lo mejor, pero bueno. La verdad es que el traje, vuelvo a decir, está muy, pero que muy bien hecho. Está en la postura de cuando posee el fruto del edén, así que está muy, pero que muy bien. Además, la armadura está muy bien hecha. O sea, toda la caracterización está muy bien hecha. Si es verdad que, por ejemplo, aquí en la mano, después lo veréis en los primeros planos, como está en contacto con la tela, al fin y al cabo, pues la ambienta un poco de más. ¿Vale? Me extraña, bueno, porque, claro, aquí lo conocemos como César. Aquí lo pone como Césare. ¿Vale? Entonces, bueno, al fin y al cabo, manda la historia y con esto terminamos la segunda entrega de Assassin's Creed, la colección oficial de las figuras de Salvat. De momento ya tenemos cinco. Cinco personajes principales de la saga de... de Assassin's Creed, como tendríamos al Tide, tenemos a Ezio y tenemos a Jacob Frey, que en cuanto enemigos, el enemigo César Borgia en la hermandad, Heizan Kenway en Assassin's Creed 3. Ya no sé cuál va a ser la siguiente entrega, ¿vale? Ya os lo digo en serio, ya Jacob más o menos lo sabía, César ya no me acordaba, pero ya a continuación va a ser totalmente improvisado lo que veáis. Si es verdad que os voy a ir poniendo aquí todas las que se detengamos, la verdad, porque me parece un buen detalle que las vayáis viendo y vayáis recopilando. Si os digo la verdad, las que más espero con impaciencia son las del presente. Quiero una figura de Desmond Miles, quiero una figura de Lucy, una de Rebecca, una de Shaw, son... no entremos en detalles, pero bueno, quiero empezar a ver cosas que realmente lo impresionen, porque ya me está gustando el sentido de que nunca hemos tenido una figura sí de Jacob, pero no de Heizan, no de César, porque son personajes que en la historia, o sea, están bien, pero no están caracterizados como tal, no hay ninguna figura. Y tenerlas así, aunque no sean una calidad extrema, por decirlo así, porque esto no es una lección legendaria de figura, que os lo dejaré por aquí abajo en el canal, pero la verdad es que están muy, pero que muy guapas. Bien, el precio de estas dos son 13,95€ cada una, pero os recomiendo que si las vais a comprar, vayáis directamente a Salvat, que también vais a tener el link en la descripción. Este vídeo no está patrocinado, ya os lo digo, me las estoy comprando ya en mi propio bolsillo como coleccionista de figuras de Assassin's Creed, ¿vale? Entonces, eso os lo recomiendo. El pack este segundo me costó, creo que, no sé si fueron 10€, ¿vale? O sea, 5 los cada una, como si fuera más o menos un pop, así que lo veo bien. Las tres primeras creo que fueron 12€, así que si mantienen este ritmo y no las cambian, estará muy, pero que muy guapo tenerlas todas por 10€, aunque en el final la verdad es que te gastarás acabando como una figura normal. Pero bueno, os dejo con los... y bueno, ya habéis tenido los primeros planos, ¿qué iba a decir yo? O sea, directamente los primeros planos. Así que sinceramente, espero que os haya gustado. Que me dejéis en los comentarios si os vais a hacer la colección y en el caso, cuál estáis esperando, como ya os he dicho, yo os pedo a Desmond. Y quiero saber cuál vais a querer vosotros. Espero que os haya gustado, dejad un me gusta y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo de Assassin's Creed Odyssey, porque vamos a continuar con la campaña que es espectacular. ¡Hasta los sales! ¡Chao, chao! Adiós.